Hola que tal mi amor querido, se que me estabas esperando Aquí ninguno esta chequeando, porque este sitio es escondido Mira como soy descumplido, que he venido a las 5 en punto Y tenemos que hablar un asunto, porque tu hermano a mi me dijo Que un problemazo habias tenido, cuando nos vieron andan juntos Que un problemazo habias tenido, cuando nos vieron andan juntos Música Música Ahora que te hago compañía Quiero que me des un besito, y con empeño te repito Que todo el tiempo seras mía Tanto te quiero entre mas días, que francamente no resisto Tenerte lejos cariñito, y sin tu beso moriría De ti depende mi alegría, y tu mirada necesito De ti depende mi alegría, y tu mirada necesito Música 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 Yo no te quisiera dejar Pero ya el sol se está ocultando Algunos te andará buscando Quizás te van a regañar Mañana volvemos a hablar O yo te mandare un recado Un papelito bien doblado Que Dios me dé, te va a llevar Pero lo tienes que quemar Antes que lleguen a encontrarlo Pero lo tienes que quemar Antes que lleguen a encontrarlo Música 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 Música